La escuadra de Yankees logró el boleto a la siguiente etapa eliminatoria de la campaña 2018 de la Liga de Softball in Bursa que en esta ocasión le brinda un merecido reconocimiento a José Luis Rodríguez. Al vencer y eliminar al conjunto de ex-alumnos del Centro Escolar del Noroeste, la victoria que les dio el pase fue con pizarra final de siete carreras por dos compicheos de José Valenzuela y revés de Cliserio Eras. En lo mejor a la ofensiva, Felipe Fonts conectó a ritmo de 4 a 2, Rafael García con Jon Ron, Omar Mallorquín de 4 a 2, Héctor Villegas de 4 a 2, al igual que Andrés Moreno. Más duelos. 5 a 3, Yankees Junior. Superó 8 a 1 y eliminó a Serranos Correpe con triunfo de Orioz y Zaguirre y revés de José Castro. Moisés López conectó un Jon Ron, al igual que Juana Vena y Eric Armenta, Manuel Cevales de 2 a 2, el equipo de puros compas La Vaquita de Dani también logró el boleto tras eliminar a Control Panta Celulandia con una apretada victoria de tres carreras por dos para el serpentinero Juan Manuel Chaits y revés de Alberto Lugo. Oscar González bateó de 4 a 2, Manuel Camarena de 2 a 2 con Jon Ron, Ricardo López con un vuelacercas, César Castañeda de 3 a 2, Jorge Peraza 2 a 2 con un cuadrangular y Ángel Picos de 1 a 1. La escuadra de uniformes victoria se impuso 10 a 6 sobre Agrocapital para lograr avanzar a la siguiente etapa con triunfo de Fernando Ramos y revés de José Robles. Flavio Luque bateó de 4 a 2, Gabriel Anceno de 4 a 3, Oliver Lou de 4 a 3 con Jon Ron, Adolfo Luna de 3 a 2, David Romero de 2 a 2 y Julio Vega de 5 a 2. En esta nota, Liga Softball Inbursa los Mochis.